Realmente la no ficción siempre fue triquiñosa para mí. Ahora sí que esta no ficción es bien mañosa, cuidado. Eso es lo que yo pensaba. Hola, soy Alicia y esto es Leer en Neón, canal de Booktube. En este canal encontrarás reseñas desde los volúmenes más numéricos hasta los volúmenes más contemporáneos. Y pasando por muchos géneros. Narrativa, dramaturgia, manga, novela, gráfica, poesía y más. Yo, como Toshara Skunkle, te llevaré desde el mundo de los vivos hacia el mundo de los muertos de la literatura, donde todo se pondrá en colores neón. Y recuerda buscarnos en nuestros redes Facebook y Twitter, que por aquí van a aparecer volando. Así como mi blog en WIT, que es donde pondré reseñas más a profundidad, incluso reseñas que no voy a hablar en formato videoreseña. Entonces esténse al pendiente. Seguimos con nuestro especial de autores argentinos. Ahora sí que les voy a cambiar, les voy a mencionar de un género del que no había hablado hasta el momento. Y pues bueno, prepárense. Vámonos. ¿Qué libro toca hoy? ¡Tantarán! La Crónica. Así es, pegadito. La Crónica de Martín Caparrós, publicado originalmente en el 2015, pero la edición que voy a reseñar es la de Círculo de Tiza. Tiene 620 páginas, una portada fantástica, y por si no era muy obvio, es de Crónicas. Es literatura, es periodismo. Muchas veces yo esquivé este género como uno esquiva al de los merengues o de los tacos de canasta mientras uno va manejando. Yo quería ver dragones, fantasía, la lucha por la supervivencia, pero hay algo en la mirada de Caparrós que no esperaba. Y me estuvo mordiéndome las uñas a lo largo de sus 620 páginas, cuyo volumen me descorazonaba al inicio, pero incluso terminarlo fue conmovedor. Entonces hice ahí, hice un 180, giré 180 grados al respecto, y ene aquí. Ok, esta no es solo una colección muy bien seleccionada, ahora sí que piezas selectas, sino es también un recorrido que va desmenuzando las peripecias de ser un escritor y la responsabilidad de ser un cronista. Y esto obviamente a lo largo de toda una carrera, 20 años de ser cronista, de viajar por el mundo. Es un hecho que Martín Caparrós es una figura clave para el periodismo de hoy, para el periodismo latinoamericano y obviamente el argentino. Y yo quería decir algo que mencionara la frase punta de lanza, pero no sabía en dónde meterlo. Entonces, quédense con que Caparrós es un titán en su área y este libro es la gran roca que te lanza para golpearte en la cabeza y para, pues sí, darte otra perspectiva. El tráfico de coca en Bolivia, los mushes en Juchitán, una crónica fallida durante los bombardeos en Belgrado, el remolino urbano que es Hong Kong, las calles de La Habana, bueno, junto con algunos perfiles de figuras célebres o infames, este libro se va construyendo, intercalando siempre teoría con práctica. Porque tienes la crónica y luego tienes un... no lo quiero llamar interludio, pero siempre son más breves que las crónicas, una sección donde Caparrós reflexiona sobre lo que es escribir. Ahorita les cuento un poquito más de eso, pero lo primero que me gustaría recalcar es esto. Aquí hay un sujeto, hay una mirada y es Caparrós. La subjetividad es inevitable, ahora sí que la objetividad perfecta no existe y eso es algo que va quedando muy claro. Fingir que las noticias en los grandes diarios son la verdad absoluta, pura, blanca, sin aristas, es más peligroso que no leer las noticias. Porque en los diarios siempre se habla como nunca en primera persona y siempre tiene que ser con ciertas palabras, ciertas frases. Cada noticia es exprimida, fabricada en una máquina, la maquinaria de la industria y al final se queda sin la mirada, fingiendo ser objetividad. Al final no puede ser, cada diario tiene una inclinación de política o cada persona siempre va a tener una opinión y a pesar de que se intente ser lo más neutral posible, pues realmente es un poco, es inhumano fingir que no hay una opinión. Ahora también, Caparrós no llega a un lugar y dice ¿Quién es el más gordo o quién es el más raro de aquí? No, él no se va buscando lo desconocido o lo más extraño, retorcido que haya. Lo que se trata es a veces de encontrar esa perspectiva fresca en lo cotidiano, lo que uno no se pararía a mirar dos veces. Y es esa mirada la de turista perpetuo, pero aún así un periodista con una mente aquí. Sagaz. La verdad subrayé mucho en estas secciones donde él habla de escribir consejos, críticas, reflexiones, todo. Cada palabra yo estaba así como ese meme de tú subrayando solo lo importante y todo está en amarillo, con lápiz. Y va sobre lo básico de lo básico. Unas secciones como las comas, los adverbios. Hay hasta esto de las palabras y a mesas y la segunda palabra que en vez de decir bajó las escaleras, descendió las escaleras. Y en vez de decir el muerto, dicen el oxizo, que Caparrós dice que eso ¿para qué? Habla de la cultura del clickbait y cómo esto de simplemente tener que estar generando clics y clics y clics y clics con noticias cada vez más estúpidas realmente sí le ha señalado daño a la industria, pero no es como que la vaya a terminar, la vaya a consumir, porque todos estos titulares de seis maneras de bajar de peso, la número tres te sorprenderá, pues al final se les da más prioridad en ciertos medios que crónicas de este estilo. Y contando trabajo. La verdad no me sorprende que me lo hayan dejado leer en el máster, en mi clase de no ficción. Si no es un manual para alguien que quiere escribir, es una inspiración. Leí en algún lado que Caparrós siempre escribe con cincel en mano, sin que sobre una palabra. Él va moldeando este bloque de mármol con su cincel y va generando un Miguel Ángel de texto. Unas ideas que ni siquiera alcanzas a procesar porque todavía las estás intentando abarcar. Cada crónica es una masterclass y no quiero usar la frase clásica de ¿Te transporto? Porque eso siempre se dice y al final solo sirve para una buena frase de contraportada, pero realmente ya está muy choteado. Pero es un hecho que el préstamo de sus ojos se complementa con la sagracidad de su mente, con esta chispa para saber ver las cosas que uno no vería. Es un viaje imprescindible si te gusta la no ficción, pero creo que es incluso más relevante si no te gusta o está a punto de convencerte de que la leas. Obviamente para los periodistas es primordial, para los escritores también es muy importante. E incluso para alguien que quiera simplemente leer algo bueno, cumple. La crónica debe ser real, la crónica debe incomodar, la crónica debe ser política, no hay por qué fingir que no lo es. Más importante, no hay un solo modo de hacer crónica y quiero leer más de este autor. Si fuéramos a catalogar esto como categorías de Kaiju, este libro entraría en Aventura Salvaje Fantástica, te quedarás muy de aquí abiertado. Y pues eso fue todo. Hasta acá nos quedamos por hoy con leer el neón. Espero mi reseña de la crónica, publicada por Martín Caparrós y editado por Círculo de Tiza, te haya servido para decidir si quieres leer o no este libro. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte, comentar, compartir, etcétera, ya saben porque si no, el algoritmo de YouTube me deja tirada como jirafa recién nacida, entonces pues ahí necesito, necesito que ayúdenme compañero. Igual denle a la campanita a ver si sirve de algo, por así que por el método científico, recuerden que tengo una columna en la revista Baladerías, es mensual, les dejaré el link en la descripción, chequen sus contenidos, chequen a sus demás autores, tienen contenido que vale mucho la pena. Y pues nada, cuídense, lávense las manitas, nos veremos próximamente para una nueva reseña, si quieren que yo reseñe alguna otra cosa, déjenmelo saber en los comentarios. Y bye, solo es Kuncle, fuera. ¡Gracias!